Finalmente se dio la noticia que todos temíamos. Seira García no podrá disputar el Mundial de Fútbol de este verano al no poder recuperarse a tiempo de su lesión de rodilla. La propia jugadora explicaba en declaraciones a la Federación Española los momentos duros que está viviendo. Con el plazo estimulado que tenían no llegaba. Ahora son momentos muy duros, muy duros por los que estoy pasando, por los que he pasado. Pero bueno, yo creo que confío al 100% de mis compañeras que van a hacer un Mundial impoluto. Y nada, tengo el 100% confianza en ellas en que todo va a salir bien. Mentalmente tengo que estar, yo sé que voy a pasar días muy duros, pero bueno, ya cuando vea que todo ha pasado, centrarme en la rodilla, que para mí ahora mismo es lo más importante, y sentirme otra vez jugadora. La defensa internacional se marchó este martes por la tarde del hotel de concentración en Venedor, tras no recuperarse de la lesión en su rodilla derecha que arrastraba desde el pasado mes de abril. Seira García agradeció explícitamente la confianza del técnico que la convocó a pesar de los problemas físicos que arrastraba. Bueno, gracias por renunciar en mí. La primera sesión de trabajo en el gimnasio en la que Seira trabajó al margen del grupo evidenció lo complicado que tendría aparecer en la lista definitiva para el Mundial. Una vez que se ha descartado su presencia, la Junckerana se marchó de la localidad alicantina para continuar su proceso de recuperación en Madrid.